Donde los gustos por el teatro se juntan. Donde colapsan los astros. Hace dos años el público capitalino cayó perdidamente enamorado de una pequeña y entrañable obra llamada Gwen Ceciliano. Narraturgia, dramativa, no importa, es teatro. Y esta obra, desde que entrabas a buscar tus asientos, te hacía volverte cómplice de esos dos personajes que se presentaban ante ti. Y de los cuales te enamorabas. Ella nominada a mejor actriz, él nominado a mejor actor, dramaturgo, director. El amigo de todos los niños del teatro. Tete Espinosa y Adrián Vázquez, Engüences y Lala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas, Gwence, vas? No. Gwence, ya vas. ¿No? ¿Ya? Pues nos están viendo. Pues ni modo que no. Se me seca el cogote, no me sale nada. Traga saliva y ya. No puedo. Gwence. Si quieres tú, tú cántale tú. Yo no. Hasta hay cámaras y eso. Pues sé. No me sale, yo no. Es importante, mira. Bueno, ya, ya, ya. Nosotros les vamos a cantar. Bueno, ella, ella va a cantar. A sus seres bonitos. Puedes llorar, porque se ha ido. No puedes sonreír, porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. O puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío, porque no lo puedes ver. Oh, puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, porque se ha ido. No puedes sonreír, porque ha vivido. Puedes llorar, cerrar en tu mente. Puedes sentir el vacío y dar la espalda. Puedes hacer lo que a él más le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. 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 Gracias por ver el video.